Vamos a estar en este 2 de agosto, en Capitán, nuevamente, en el Teatro Gran Rivadavia. Este jueves vamos a estar en el Rosario. Enero, febrero, estaremos por todo el partido de la costa que me dijeron 2 a 2 va. Le despido en mi ciudad, antes de hacer la gran gira por Europa. Ahí estaremos en el 2 de agosto. Ahí tenés que venir porque... Es la última función del año de Modo Cochino Especial Navidad. Córdoba, mirá lo que son estas manitas. La Plata, vos me decís Verón, vos me decís El Chaloto y no te digo Rodrigo Galati. Carly, mirá, tengo el pulmón dulce y me ha fumado. Gente, buenas noches, nos quedamos juntos. Nos vemos en los hombros. Chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Hau, chau, chau!